Son las 7 con 8 minutos de la mañana y empezamos con nuestra primera entrevista del día. Nos encontramos con el doctor Aldo Vázquez, vicerector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con él vamos a conversar acerca de estos días, estos 10 días o 15 días que estaría Keiko Fukimori en la condición de detenida en términos preliminares. Doctor Aldo Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con usted. Bienvenido. Bueno, son 10 o 15 días. Algunos analistas han hablado que el máximo tiene 15 días esta condición de detención preliminar. Bueno, la norma habla de días naturales, de modo que deberían ser, desde mi punto de vista, 10 días. Lo que no significa que no se pueda cambiar el estado procesal en el que se encuentra en este momento la investigación. La investigación está en fase preliminar y hay una fase siguiente que es la de investigación preparatoria. En el marco de la investigación preparatoria, el fiscal puede solicitar nuevas medidas restrictivas. Que podría ser mucho antes del final de estos 10 días, puede ser mañana, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, la fiscalía está trabajando y es una pregunta que hicimos ayer a muchos especialistas, Manuel y yo, es que si se pide, pues, esta detención preliminar es que hay muchos indicios y lo más normal, digamos, cuando se trata de estos procesos es que luego pase a una prisión preventiva. Así es, bueno, es lo que ha ocurrido en otros casos, ¿no? Ahora, sin embargo, la prisión preventiva obedece, yo diría, fundamentalmente a tres razones. La primera tiene que ver con la evidencia que arroja la investigación en relación a la comisión de un delito grave. De acuerdo. Esa evidencia, cuando uno lee, yo he leído la resolución del juez Carguancho, una resolución de más de 180 páginas, y uno encuentra, efectivamente, que más de 120 páginas, cuando menos, están dedicadas a mostrar la abundante evidencia que lleva a la posición razonable de que ha habido ahí la comisión de un delito grave, ¿no? Porque hay una serie de simulaciones, personas que afirman que jamás han entregado dinero para la campaña de Fuerza 2011, que es ahora Fuerza Popular, pero además de la razonable suposición de la comisión de un delito, tienen que haber otros dos factores que conocemos bien, ¿no? La posibilidad de que el imputado o imputada pueda obstruir la acción de la justicia, por una parte, y por otro lado, el riesgo de fuga, ¿no? Que tienen que ser acreditados. Y es ahí donde me parece que la resolución del juez Carguancho ha sido hasta ahora débil. Tal vez pudieron haberse impuesto otro tipo de medidas restrictivas. Sin embargo, vamos a saber... Ese aspecto le parece que no es lo suficientemente consistente. Sí, porque la verdad es que quiero ser consistente con la misma posición que yo mismo he mantenido respecto, por ejemplo, de la prisión preventiva que sufrieron el señor Ayantumala y su esposa Nadine Heredia. Y ahí el Tribunal Constitucional estableció que no se habían cumplido estándares constitucionales. Estándares constitucionales que tienen que ver con el debido proceso, con la presunción de inocencia, que son principios de jerarquía constitucional. Y de tal manera que para vencer estos principios constitucionales tiene que darse abundantísima evidencia de que efectivamente existe un riesgo de fuga o una capacidad del imputado de obstruir la acción de la justicia. Doctor Aldo Vázquez, bueno, usted es vicerrector de una universidad, el Antonio Ruiz Montoya, es abogado y ha sido un ministro de justicia de este país. Desde su punto de vista, el argumento que tiene que ver con la figura de una construcción, de una red criminal y que supuestamente la señora Fujimori la encabeza, ¿le parece que está planteada de manera concluyente? Bueno, estamos, no olvidemos, en una fase de investigación preliminar. Los argumentos grimidos por el fiscal... Al menos para poder optar, haber optado justamente por esta modalidad de detención preliminar que además, en la razonabilidad judicial, lo más probable es que eso se amplíe a una prisión preventiva. Así es, y además una detención preliminar que solo es posible en el marco de investigaciones a organizaciones criminales. Gracias. Yo creo que hay elementos que permiten suponer que podría haberse gestado al interior del Partido Fuerza 2011 una organización de tipo criminal. Lo que ocurre es que estamos en la fase preliminar de un proceso y por supuesto hay que escuchar los descargos, la defensa de los imputados, de tal manera que en un juicio transparente se puede establecer si efectivamente había o no una organización de este tipo. Ahora, lo cierto es que Fuerza Popular viene de disgusto en disgusto, ¿no? No solamente la revocación del indulto a Fujimori, luego el fracaso evidente en las elecciones del pasado domingo, elecciones municipales y regionales, luego la detención preliminar de su lideresa Keiko Fujimori, y luego ayer el Poder Judicial que declara infundado un recurso de casación justamente por este tema de los cocteles. Es decir, si rechaza este recurso de casación es que el Poder Judicial ve que esto se tiene que seguir investigando y el fiscal José Domingo Pérez pues tiene toda la libertad de seguir haciéndolo, ¿no? Pero sin ninguna duda y además es lo que exige la ciudadanía. Así es. Es lo que exige la ciudadanía y el Estado de Derecho. No queremos que nadie sea víctima de una persecución de orden político ni de una persecución injusta. Lo que todos queremos en el país es que haya transparencia y que hayan juicios justos y sanciones también para aquellos a quienes les corresponda. Eso es lo que todos deseamos, ¿no? Pero también hay un tema, el asunto político, ¿no? De pronto tanto el fiscal José Domingo Pérez como el juez Concepción Carguancho desde su punto de vista están trabajando de una manera muy prolija, cuidadosa y detallada. Pero ¿qué hay con el ruido político? Eso también definitivamente juega un papel y muchas veces cumple un rol de influencia. Sin duda. Estamos en un momento además de enorme crispación. Ayer mismo, la verdad es que como comentábamos aquí con los colegas antes de ingresar a esta cabina, los hechos no superan cada día, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido ayer, por ejemplo, en relación a la aprobación de una ley con nombre propio, que tiene un carácter claramente inconstitucional y que además en el apresuramiento deja muchos cabos sueltos y una situación muy riesgosa. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Quiero decir, a mí me da la impresión, y lo comentamos siempre en cabines, es que el Congreso se empeña en seguir bajando su imagen frente a la opinión pública. Porque, como usted lo ha dicho, esta ley ya se ha llamado una ley con nombre propio, una ley Fujimori. Esto obviamente, a imagen de la opinión pública, deja muy mal parado al Congreso de la República una vez más. Sí, y es claramente además una ley inconstitucional. El artículo 103 de la Constitución del Estado establece que sólo se puede legislar por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. ¿Eso qué significa, doctor? Eso significa que no pueden haber leyes con nombre propio, como evidentemente ha ocurrido en este caso. Es decir, toda la fundamentación, toda la argumentación en relación a la ley, todo el debate parlamentario, evidencia que se trata, por supuesto, las circunstancias, la brevedad del plazo en que ha sido aprobada, todo eso evidencia, la población no es ilusa. Por supuesto que todos tenemos conciencia que se trata de una norma dictada profesamente para permitir la libertad del señor Alberto Fujimori. Y ahí se confunden los términos, porque hoy día incluso sigo escuchando en algunos medios que se habla de prisión domiciliaria. No es verdad, no es verdad. Lo que se ha aprobado ayer es que las personas que puedan acogerse a esta norma, entre los cuales pueden haber homicidas, pueden haber narcotraficantes, pueden haber... Pero hay unos impedimentos, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico es un impedimento o terrorismo. No, narcotráfico en su versión agravada. Ah, ok, ok, de acuerdo. Entonces, esto es muy riesgoso, porque se trata de delincuentes, incluso, reitero, homicidas, personas condenadas por corrupción, en fin, por violaciones de derechos humanos, etc., podrían tener, no prisión domiciliaria, sino libertad, es decir, la posibilidad de moverse libremente en la provincia en la cual fijen su residencia. Con el grillete electrónico. Con el grillete electrónico, es verdad, ¿no? Lo cual también establece una diferencia en el trato, porque evidentemente el grillete tiene un costo. Exactamente. Y entonces estamos hablando de una suerte de liberación VIP, ¿no? Para aquellos que pueden pagar el costo diario del grillete que es elevado. Ahora, una consulta puntual. El ex presidente Alberto Fujimori, por su condición legal, ¿podría acceder a este beneficio? Recorremos el tema de violación de derechos humanos, que no está en el listado del Congreso, pero ojo, ¿qué hay con la Corte Americana de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir seguramente, por haber equivocado la vía, porque seguramente habría que auscultar otros mecanismos a través de los cuales personas mayores de 80 años efectivamente puedan cumplir la prisión en su domicilio bajo ciertas condiciones, pero se ha optado por una vía distinta, que es la de la liberación de presos incluso con menos edad, hasta en algunos casos, hasta donde he visto la norma, hasta por el 60 años. Hasta con 65 años, efectivamente, ¿no? Entonces, esto ya es un exceso, y reitero, con mucho riesgo. Ahora, yo creo que esta norma debería ser observada por el presidente de la República, por su claro carácter inconstitucional, y debería pedirse al Congreso un debate mucho más sereno al respecto. Creo que es lo más conveniente para todas las partes. ¿Y si lo vuelven a aprobar? Bueno, si se vuelve a aprobar, cabe, por supuesto, el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley ante el Tribunal Constitucional, pero también algunas otras medidas de control de convencionalidad, como ha ocurrido antes, respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene, pues, una ya tradición afirmada de protección de las víctimas, y en ese sentido, de cumplimiento de las penas impuestas a los victimarios. Y entonces, la Corte ha rechazado en otras oportunidades, por ejemplo, leyes de amnistía. De modo que esta norma, que se asemeja en parte, seguramente sería rechazada también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho es que teníamos una temperatura en el Congreso que había bajado realmente, sobre todo después del 4 de octubre, cuando se aprobaron finalmente los cuatro proyectos de ley. Pero, aparentemente, ya hay un movimiento en el Congreso del APRA, de la bancada prista, con también ciertos miembros del fujimorismo, que intentan también, pues, torpedear ahora sí el referéndum previsto para el 9 de diciembre, y ya convocado por el Presidente de la República. Que es una postura muy grave y verdaderamente muy riesgosa, alarmante. Porque, claro, luego de haberse aprobado, aunque con modificaciones, que en algunos casos tal vez hasta llegan a desnaturalizar la propuesta inicial, pero, bueno, habíamos alcanzado en el país un consenso base... Aparentemente, sí, claro. ...respecto de la realización del referéndum en relación a estas cuatro iniciativas presidenciales. Creo que volver a reabrir el tema para dejar sin efecto, según se dice, porque hasta esta madrugada no habíamos visto todavía... Serían dos preguntas, ¿no? En la bicameralidad y la no reelección. Esas son las dos preguntas que todos los miembros de los cuatro legisladores del APRA y uno de Fuerza Popular quieren que se vuelva a discutir en el Congreso. Con lo cual, por un tema de fechas y de calendario, no llegarían para el 9 de diciembre. Así es, evidentemente, ¿no? Y yo creo que reabriría un nuevo debate en relación a la cuestión de confianza. No hay que olvidar que el artículo 132 de la Constitución, en su último párrafo, alude a la circunstancia aquella en donde las iniciativas ministeriales son rechazadas por el Congreso. Y en este caso estaríamos ante un rechazo del Congreso. Y lo que dice el artículo 132 de la Constitución es que en tal caso, los ministros deben dimitir y hacerse efectiva la cuestión de confianza. De modo que no es un tema menor, es un tema muy grave para la estabilidad del país. Y creo que todos los sectores en pugna tienen, pues, una responsabilidad muy grande que en este momento no parecen estar cumpliendo. Pero, ¿qué salida hay ahora? Bueno, yo creo... En relación justamente a esta modificación, ¿no?, sobre el tema de la cuestión de confianza, que definitivamente, pues, ha desconfigurado la propuesta inicial del Ejecutivo. Que está en el proyecto de ley de bicameralidad, ¿no? Exacto. Así es. Pero lo que vemos es un Congreso que está absolutamente concentrado en temas de orden judicial, digamos, evadiendo responsabilidades respecto de la situación del fiscal de la Nación, o del congresista Becerril, abocados a la defensa de su lideresa ahora detenida, o dando leyes especiales para la liberación de... O sea, la mayoría parlamentaria tiene básicamente una agenda propia y personalizada, y no de interés público. Así es, y eso es preocupante porque normalmente un partido político, por supuesto, está muy preocupado de ganar adhesiones entre sus electores, pero no obstante la derrota, la virtual desaparición de los partidos que conforman la alianza mayoritaria en el Parlamento, luego de las elecciones municipales, sin embargo, se persiste en una conducta que solamente puede llevar a una confrontación sin límites. Y lo que creo que los ciudadanos debemos reclamar en este momento a todos los actores políticos, al Ejecutivo y al Congreso, pero particularmente al Congreso, es la madurez que demanda su responsabilidad. Bueno, le preguntaba, y le insisto sobre el tema de la bicameralidad como propuesta, porque se ha desnaturalizado. ¿Qué va a pasar en todo caso cuando se realice el referéndum? O sea, ¿eso complica en todo caso para el ciudadano una claridad para poder, digamos, decidirse si está de acuerdo o está en desacuerdo? Claro, lo que ocurre es que al... Porque el presidente no la apoya. Así es. Al aprobarse la iniciativa de reforma respecto de la bicameralidad, es decir, para establecer doble cámara en el Congreso, cosa en que la mayoría de los analistas políticos, los constitucionalistas, los expertos en teoría del Estado, están de acuerdo o estamos de acuerdo. El Perú no tiene una tradición de unicameralidad. Pero, sin embargo, se ha introducido allí, como recordarán ustedes, unas modificaciones en relación a la cuestión de confianza, que debilitan el equilibrio de poderes, que debilitan el único instrumento que tiene el Poder Ejecutivo para equilibrar fuerzas respecto del Congreso de la República. Y es una de las razones por las que el presidente Vizcarra no va a apoyar justamente esta pregunta sobre bicameralidad. Y no es raro que estos congresistas pidan que la bicameralidad y la no reelección no vayan al referéndum. ¿Por qué? Porque si se aprueba el proyecto de ley de la no reelección y no se aprueba la bicameralidad, ahí sí no pueden presentarse en 2021. Efectivamente. La explicación es muy clara. Y usted lo está diciendo con toda nitidez. Es decir, si se aprueba, como seguramente ocurrirá, es decir, el presidente de la República que ha planteado estas cuatro propuestas dice, muy bien, las tres primeras estamos de acuerdo, pero la cuarta voto por el no. Entonces probablemente, probablemente una mayoría ciudadana votará a favor de las tres primeras y en contra de la cuarta. Ante la inminencia de esa ocurrencia, entonces, claro, la célula parlamentaria prista plantea una norma para anular el referéndum o para modificar los términos del referéndum al respecto. Porque, como usted bien dice, eso significaría que al aprobarse la no reelección, pero no el tema de la bicameralidad, entonces los actuales congresistas no podrían ser reelectos. La opinión pública tiene que estar muy alerta al respecto. Es decir, de lo que se trata con esta iniciativa es de garantizar la posibilidad de aquellos congresistas de poder aspirar a la reelección. ¿Qué es con esta teoría interpretativa acerca de que como el próximo congreso de aprobarse la bicameralidad tendría otro modelo, los congresistas sí podrían reelegirse? Porque estamos hablando de otro tipo de congreso. ¿Eso tiene asidero? ¿Tiene una argumentación sólida? Bueno, en mi opinión sí. Justamente ahí es donde hay un grado de desnaturalización de las propuestas iniciales. Porque tal como está redactada la fórmula aprobada en el Congreso, lo que se señala es que no se puede postular a la misma función. Y entonces, claro, si ahora se es congresista, pero luego se postula al Senado o incluso a diputado, siempre se podrá argumentar, no, no, la función de congresista no es la misma que la de diputado. Y es verdad, porque la función de congresista reúne hoy día las de diputado y senador, de modo que estamos ante funciones distintas. Entonces, tal como está redactada la norma, yo discrepo de la posición del Ejecutivo que ha celebrado incluso la aprobación en aquellos términos. No, no, yo creo que si se aprobaran las cuatro reformas constitucionales, incluida la de la bicameralidad, entonces sí podría haber reelección. Ahora, yo insisto, ¿no? Todas estas últimas actuaciones o hechos que han ocurrido en el Congreso prevén pues una nota aún peor de la que habíamos visto en las últimas encuestas respecto al Congreso. Porque a mí me da la impresión, doctor, y quería su opinión, que la opinión pública ahora está mucho más atenta a lo que está haciendo el Congreso, porque justamente por su imagen que se ha deteriorado tanto, ¿no? Sí, y además varios de los movimientos de la mayoría parlamentaria son absolutamente evidentes, ¿no? Entonces no hay ni siquiera necesidad de auscultar demasiado, de ser un agudo analista político o jurídico, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que debemos demandar todos y ya con sentido patriótico, porque es verdad que hasta hoy la economía ha marchado por un carril mientras que el debate político ha ido por otro. Pero eso tiene también sus límites. Y entonces este innecesario desgaste, este desgarramiento que hay entre fuerzas políticas y voceros públicos, nos puede llevar a una situación que en algún momento afecte seriamente la economía, la empleabilidad y la calidad de vida de los peruanos. ¿Montesinos podría salir libre con esta ley con nombre propio aprobada ayer en el Congreso? En mi opinión, sí. Lo que ocurre es que no podría ocurrir seguramente en este momento, porque él todavía entiendo que tiene 73 años y le faltan dos más para los 75. Podría acogerse a la figura prevista para los 65. Pero habría que ver si es que ya ha cumplido dos tercios de la pena impuesta y si se cumplen todas las condiciones. Pero evidentemente es una puerta abierta y además con el poder corruptor que tienen varios de estos elementos y sin control jurisdiccional, porque se trata solo de la medida administrativa, en donde solamente se pide el Instituto Nacional Penitenciario. De modo que con el poder corruptor que tienen narcotraficantes, personas condenadas por corrupción, por supuesto que sería una puerta abierta para muchísimas personas bajo el argumento hipócrita, farisaico, de la humanidad en el cumplimiento de las penas. Doctor, dice, ley que favorece cancelación de reclusos mayores para arreglos de 65. Así es, lo que ocurre es que en el caso de los mayores de 65 años se piden unas condiciones mayores y conforme se avance en edad se van atenuando las condiciones. Pero en cualquier caso, fíjense ustedes, hay cerca de 4.000 presos mayores de 60 años. Mayores de 65 deben haber unos 2.000 o 2.500 presos. La mayor parte de ellos por delitos contra la libertad sexual. Y la mitad de ellos más o menos por otro tipo de delitos como narcotráfico, homicidio, corrupción, estafas, etc. Pero todos secuestros, pero todos delitos muy graves y severamente castigados. Entonces, estamos hablando aquí de situaciones de impunidad flagrantes que podrían producirse si es que no se revisa cuidadosamente esta norma aprobada ayer. Fíjese, para confirmar lo que usted ha señalado, Perú 21 dice que efectivamente hasta agosto de 2018 hay 3.890 internos, adultos mayores, recluidos en 69 penales del país. En la actualidad, solo 16 ciudadanos cumplen sus condenas bajo la modalidad de vigilancia electrónica con grilletes. que empiecen a comprar grilletes. Así es. Porque si hay que ponerles a 4.000 y eso cuesta. Sí, y además... Y no es barato, sí. Sí, y además el grillete estuvo previsto inicialmente y se aprobó en norma al respecto solamente para delitos menores. Así es. Porque, claro, a un delito tan grave como los que estamos mencionando, el grillete no es garantía suficiente de que la sociedad está protegida. Sí. El grillete lo único que puede permitir es la ubicación física del condenado, pero no limita, digamos, la posibilidad de que pueda cometer nuevo delito de tanta gravedad como aquel por el que fue sentenciado. Bueno, doctor, Aldo Vázquez, vicerrector académico de la Universidad Antonio Rubí Montoya, exministro de Justicia. Le agradecemos su visita acá a la Informativa Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar. 7 y 30 de la mañana. Vamos a una pausa y retornamos.